Así que el viejo, va a estar ahí. Pues sí, él estará ahí XD. Sí. Pero nadie de conceptos de seguridad lo toma en serio. Un estupendo plan destruir a Jones. Iría con el viejo si pudiera. No te metas con Jones. Él podría hacerte pedazos. Sí, debes tener cuidado. Me ha oído que Jones es todo un tiburón. ¿Quién te lo preguntó? ¿Qué hay de la policía? ¿Cuál es el problema? El ciclato nos ha estado causando problemas. Las tonterías de siempre. Nos encargaremos de todo. Bien, muy bien. Vamos a empezar. Amigos, he soñado con esto desde hace más de una década. Un sueño al que he invitado a todos a compartir conmigo. En seis meses empezaremos a construir la ciudad delta. Donde la vieja Detroit está ahora. La vieja Detroit tiene un cáncer. El cáncer es el crimen. Y debemos extraerlo antes de emplear a dos millones de trabajadores que le den vida a esta ciudad. Sí. Aporte. Aunque los cambios fiscales han creado una economía ideal para el crecimiento corporativo, los servicios a la comunidad, el cumplimiento de la ley, se han deteriorado. Creo que llegó el momento de resolver ese problema. Venga. Observen con cuidado los antecedentes de esta compañía. Y verán que hemos incursionado en mercados que por tradición son considerados como no redituables. Hospitales, prisiones, exploración espacial. Creo que un buen negocio está en cualquier parte. Como todos saben, tenemos un contrato local para vigilar el cumplimiento de la ley. Pero en conceptos de seguridad, creemos que una fuerza policíaca eficiente es solo parte de la solución. No. Necesitamos algo más. Necesitamos un oficial de policía de 24 horas. Un policía que no necesite comer ni dormir. Un policía que sea muy superior y de reflejos excelentes. Compañeros, compañeros, es un placer presentarles al futuro promotor del cumplimiento de la ley. ED-209. ¿Cómo es posible? ¿Qué si eso? ¿Qué si eso? ¿Qué si eso? El agente Android de serie 209 Es un oficial robot autosuficiente El 209 está programado para la pacificación urbana Pero eso es solo el principio Después de un recorrido por la vieja Detroit Hoy esperamos que el 209 se convierta en el mejor producto militar para la siguiente década Doctor McNamara Necesitaría a quien arrestó Señor Keene Sí señor ¿Podría ayudarnos por favor? Sí señor El señor Keene nos ayudará a simular un típico arresto y proceso de desarme Señor Keene Use su arma amenazando Apunte al ED-209 Sí señor Será mejor que haga lo que dice señor Keene Tiene 15 segundos para merecer 41 6 Auxilio Alguien haga algo Alguien me ayude Auxilio 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 Por favor ¡No puede ser! ¡Que alguien llame, por favor, a un paramédico! ¡Vamos, Johnson! ¡No lograron detenerlo! ¡No toque mover el mecanismo! ¡No escuchó caer el arco! ¡No toque! Vic, estoy muy decepcionado. Debe ser algún detalle, un retraso temporal. ¿A esto le llamas un detalle? Debemos iniciar la construcción dentro de seis meses. Tu retraso podría costarnos 50 millones de dólares en intereses. No necesariamente, señor. No sé si se enteró del programa Robocop que he desarrollado en conceptos de seguridad en caso de una contingencia como esta. Gracias por su interés, señor Morton. Estoy seguro que esto es algo que podremos tratar en mi oficina. Tal vez necesitamos una perspectiva más fresca. Hábleme sobre su plan, señor Morton. ¿Cuánto tiempo tardará? Ya está listo, señor. Hemos reestructurado el departamento de policía y tenemos candidatos de acuerdo al factor riesgo. Creo que tendremos el prototipo dentro de 90 días. Bien, muy bien. Prepare su personal, señor Morton. Me hará una presentación dentro de 20 minutos. Gracias, señor. Sí, así es en las grandes ligas, Johnson. Ves la oportunidad y te lanzas. Pero mejor que te cuides, Bob. Jones no se quedará con los brazos cruzados. Oh, al diablo, Jones. Soltó la pelota y yo estaba ahí para recogerla. Qué pena lo de Kini, ¿no? Así es la gran ciudad. ¿Cuándo empezamos? En cuanto tengamos a un pobre voluntario.